Buenas tardes familia Rosario, muy buenas tardes República Dominicana, Recreo RD Una vez más mi gente con todos ustedes, dándole un abrazo cordial a todos mis seguidores y dándole la bienvenida y la gracia a todos esos nuevos suscriptores de este subcanal de variedades, Recreo RD Así que no se olviden mi gente, comentar, compartir y darle me gusta si disfrutaste mi contenido Mi gente, la familia Rosario sigue en pies Hemos estado en los chats como siempre, interactuando con los primos, escuchando las quejas de los primos y ahí también expresamos nuestro pensar acerca de este proceso de nunca acabar que han tenido estos responsables secuaces que han maltratado a esta familia y no han humillado de mil y un millón de maneras que ya la familia debe terminar en lo absoluto con esta burla y este chantaje que se le ha tenido a esta familia Así es que mi gente, la cosa está súper interesante en los chats, en las redes sociales acerca de este proceso, porque en el día de mañana es un día súper importante para esta familia expresar su clamor y expresar su inquietud a la justicia dominicana ya que mañana es el día donde se le revisará la medida de coerción a estas dos personas secuaces de Johnny Puerto Reyes y miembros de la Central del Derecho Miguel de Olio Miguelón y Miguelina Gómez estarán mañana haciendo su asistencia en la fiscalía del Distrito Nacional pidiendo una medida de coerción o dígase una libertad pura y simple y la familia contamos con un sinnúmero de autobuses para movilizar los primos desde el exterior del país para que puedan asistir y dar presencia estar presente en este día de mañana que es súper importante para esta familia y por el otro lado los puertorrealistas también familia organizaron una marcha manifestación que al parecer Johnny Puerto Real Reyes según ellos le muestrará pruebas o le muestrará papeles a la familia supuestamente Josué, Ángela, Pedro del otro lado de Río, Dani Núñez y todos secuaces de Johnny Puerto Real Reyes y responsable de todo este sufrimiento y este chantaje que se le ha tenido a la familia Rosario y apellidos afines. Así es que los puertorrealistas tienen una manifestación según ellos organizada en un parque de Santo Domingo bien cerca de la fiscalía, lo que no se pregunta qué es lo que Puerto Real y Secuaces tienen planeado con esta familia. Si a ciencia cierta se sabe que esta manifestación del 19 de los verdaderos herederos fue organizada desde el día 7 de octubre y los puertorrealistas inmediatamente esta semana pasada organizaron su manifestación o según ellos un mítin religioso. Pero debemos acordarnos que Puerto Real le hizo lo mismo a los internacionales cuando estuvieron a su lado organizaron una concentración religiosa donde Puerto Real supuestamente iba a anunciar el pago y Puerto Real no dijo nada. Así que ya ustedes saben mi gente la cosa es tan interesante los dos bandos tienen una manifestación organizada para mañana pero la familia verdadera debemos seguir un solo horizonte para que este señor sea ya detenido y le explique a esta familia con lujos y detalles todas esas mentiras y todos esos audios y videos acreditando pago a 40 mil personas perteneciente a esta honorable familia y los apellidos afines. Así que ya ustedes saben mi gente por el otro lado Hilario Amparo tres bolas como se le dice cariñosamente en los chat hace su reaparición en el día de hoy porque recordemos que Hilario Amparo es de poco hablar o dígase no habla mucho Hilario Amparo arremete contra Johnny Puerto Real y le aconseja a la familia que sigan el horizonte que hemos venido llevando para tratar de acabar con este proceso en un buen alit y sin violencia Hilario Amparo vuelve y reitera a Johnny Puerto Real Reyes que si él dice que él no está encondiendo nada o que él no teme que dé la cara y muestre sus papeles en la fiscalía que lo está requiriendo Hilario Amparo también dice familia que Johnny Puerto Real Reyes hace 60 días que fue detituido de ser abogado de esta familia y que Johnny Puerto Real no tiene el control del pago porque habrán otros personeros que serán los responsables de la entrega de esta familia así que yo le voy a dejar ese audio de Hilario Amparo familia denle en cabeza escuchen lo completo que ese audio de Hilario Amparo es bien cortito y no tiene desperdicio así que si se les quiere de este lado denle en like suscríbanse comenten que yo les respondo en la caja de comentarios como siempre lo hago Recreo RD bendiciones Buenos días familia Rosario hoy lunes 18 desde hoy tranquilo aquí en este país me diré lo que ha dado de ustedes para saludarlos espero que se encuentren bien yo estoy mejorando por la gracia de Dios y en consecuencia a los de mañana y al futuro de la familia la familia debe de encaminarse a cosas precisas todo aquel que dice que no tiene cola que le pisen y yo requerido por la justicia lo bueno que tiene que hacer no es hacer marchas ni concentraciones concentraciones no eso es ridículo donde usted va en virtud del artículo 1315 del código civil aprobar que usted no tiene ningún hecho que se le pueda imputar es a los tribunales por eso cuando se me imputó acudir para demostrar que no tiene nada ni tendré nada que ver y bueno no fuese que sea necesario pero yo iré de frente con la familia a mí ver eso donde haya que ir no hace hecho familia concéntrense en la fiscalía concéntrense en seguir buscando los elementos probatorios para que continúen con las medidas de corrupción que lo tienen y que Puerto Real no vaya a marcha sino que vaya a la fiscalía que vaya y pruebe en un juicio oral y contradictorio los hechos que se le imputan si no tiene nada pues se irá libre si tiene hechos que se puede imputar que no puede votar lo contrario entonces se tendrá su su consecuencia porque él sabe como abogado que aquel que alega un hecho debe probarlo si alega ser inocente no es por un año que tiene que probarlo en ninguna marcha yendo a la fiscalía él y todo el equipo de la central de derecho todos sus voceros lo que tienen que decir en la familia es por qué él no es abogado qué tiempo más de 60 días tiene él que ya no es abogado de la familia Rosario quién lo destituyó por qué lo destituyeron donde él y otros actores eran los dos obstáculos principales por el padre de la familia Rosario y para facilitar el padre de la familia Rosario gracias a Dios y a usted y a usted distinguida dama gracias a Dios y a usted distinguida dama que dio las cormes de bendiciones le dé salud y larga vida para seguir dirigiendo esa institución que usted dignamente representa gracias distinguida dama por lo que ha hecho por la familia Rosario que dio una vez más les repito le dé salud y larga vida usted sabe doctor por qué y quién lo destituyó como abogado le dé a eso a la familia que el padre vendrá y no será con su mano de manera que por algo se dio esa situación yo no tengo que decir muchas más cosas tranquilo vayan a la fiscalía el que se considere ser miembro de la familia gracias